En toda esta área va a haber muchas nubes, de 4 de la tarde, del martes, hasta mediodía del miércoles, mucha nube. Ya ahorita estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí 6 o 7 horas. No quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo 7 horas. Para que todo ese escurrimiento en la sierra, en Santiago, me ayude a recuperar la boca, que está seca. Por eso no puedo mandar agua, miren, cero. A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, en del paseo. Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos. Eh, qué pedo, ¿por qué no llega el agua? Pues porque la boca alimenta este sector y está en cero. Si hoy logramos, bueno, primero no soy tlaloco, si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a la boca y esta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas, porque voy a tener cuchillo al 100%, cerroprieto a la mitad y boca ya dándole agua desde, a ver, desde Santiago hasta el Realito. Gracias por ver el video.